¡Suscríbete! Me presento, soy Mariano Kloss, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. ¡Qué bueno, Mariano! Estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. Y bien, amigos, veamos cómo forman los equipos. ¡Qué bueno, Mariano Kloss! Lo voy a apurar un poco, Niembro. Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Me parece que la defensa va a ser clave en este partido. Y ahí se destaca la figura de Garay. Es un central imponente y aguerrido, pero que rara vez comete faltas innecesarias. No es un central veloz, pero es inteligente y elegante. Y sin él, el equipo... Es falta. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. ¡Pilotazo largo del arquero! ¡Pilotazo largo del arquero! ¡Pilotazo largo del arquero! ¡Pilotazo largo del arquero! Enzo Pérez. Intenta un pase al vacío. ¡Le pica al arco! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Pilotazo largo del arquero! Maniobra, la tiene pegada. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. Diego estaba demasiado tapado por sus defensores. Y no hay nada que reprocharle. La pelota se metió por el único hueco que deja la defensa. Nadie lo esperaba. Sigue el partido. El marcador igualado. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Sergio Busquets. ¡Garay! ¡Parejo! ¡Joao Cancelo! ¡Lo toca! Es infracción. Tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Está muy tranquilo con la pelota. El arquero la manda lejos. Piqué intercepta justito. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y gana la posición. El arquero toma la pelota. Mario Suárez, la tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Sergio Busquets. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Mario Suárez. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Venga para acá, le dice el árbitro. Y tarjeta amarilla. Barcelona ya tiene dos jugadores amonestados. Luis Suárez. Pase largo por arriba de todos. Dentro al arco. Gol. Allá va a festejarlo con su gente. Es la gran oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. Y la verdad, resolvió todo muy bien. Aprovechó perfectamente el mano a mano. Mostró lo que es un verdadero delantero en este tipo de definiciones. Están ganando por la mínima diferencia. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Rodrigo. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Qué bien lo vieron. Puede ser. Aprovecha la posibilidad. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. El balón da en el palo. Le pegó nomás. Qué cerca pasó ese remate. Pelotazo hacia adelante. Mario Suárez. Parejo. El árbitro pita y es el final del primer tiempo. Luego de 45 minutos el marcador indica dos por uno. Vamos con los segundos. 45. Macerano. Qué gran partido estamos viendo. Cuántos pases van. Saca el balón y aleja el peligro. Sergio Busquets. Diñe. Enzo Pérez. Mario Suárez. Joao Cancelo. La juega profunda. Montoya. Intenta un pase al vacío. Rodrigo. Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo patear al arco. Pero es válido el esfuerzo. Siguen atacando con profundidad. Uh. Justito llegó el corte. Tiro libre. Le dice el árbitro. Bueno, otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Pelotazo largo del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Recibe el pase en el área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Parejo. Ya dejó en claro que busca ser la figura. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega larga, cerquita del córner. Atención que ya le pegó. ¡Oh! Están tomando mucho recaudo para marcar. Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Guilherme Siqueira. La va jugando hacia atrás. Parejo. Abre bien el balón. Lindo espacio encontró por ese lateral. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Levanta la pelota hacia el medio. Allí desperdicia la chance con ese centro imprecisa. Y le pega al arco. ¡Gol! Definió magnífico. Lo consiguieron una vez más. Y el empate está estampado. Joao Cancelo. No pudo sacarla lejos. Y le dejó servido el gol. Un error que le puede costar muy caro. ¿Qué le pasó a este arquero? ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? El partido está empatado nuevamente. Este gol les dio... Mete muy fuerte la pierna. Es tiro libre. ¡Gol! Messi está sintiendo el rigor de la marca. Y sí. No me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Infracción. Falta. Tiro libre. Mario Suárez. Abrazaque de banda. Guilherme Siqueira. Parijo. Otro centro más. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Enzo Pérez. Guilherme Siqueira. Ya no queda mucho tiempo. Es un pase que rompe la defensa. Impresionante disparo. Qué buena atajada del uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Neymar decide jugar en corto. Arda Turán. Allí va. Directo al área. Terminó el partido. El árbitro marca el final. Empate en el marcador. Un partido interesante. En donde ninguno fue más que el otro. De eso no hubo dudas. Como dicen algunos. Cuando no podés ganar. No es malo empatar. No era el resultado que esperaban. Pero seguro que habrá varias cosas positivas. Para rescatar.